La reunión resumen de la 14ª Comprobación Nacional al Control Interno en Granma estuvo presidida por autoridades del Buró Provincial del Partido y Gobierno junto al Vicecontralor de la Contraloría General de la República de Cuba, donde se evaluó el resultado de 25 entidades económicas sujetas a comprobación que representan el 52% del empresariado granmense. En la cita explicó el Vicecontralor de la República de Cuba que existe un moderado avance en el cumplimiento de las normativas aprobadas para el sistema empresarial estatal en esta suroriental provincia de Cuba. Reconocen los contralores que según los hallazgos detectados persisten insuficiencias que no responden al correcto funcionamiento del control con marcada incidencia en el Ministerio de la Agricultura en algunas de sus empresas como la Integral Agropecuaria Granma, Campechuela, Agroforestal, Guisa y la de suministros agropecuarios. De los 13 municipios granmenses fueron evaluados El ejercicio de control de vino en taller interactivo donde se construyó un informe con mayor objetividad de los resultados de la actividad de comprobación nacional a la provincia de Granma. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y eso ha provocado también todo.